estamos con rodrigo fluker se encuentra en uruguay nos va a comentar cuál va a ser la siguiente participación a nivel internacional qué tal bienvenido a mundo tuerca a través de willas televisión y en nuestras plataformas digitales hola nancy qué tal un saludo a todos los seguidores de mundo tuerca y muy contento de estar en tu programa nuevamente que por fin no cierto vas a estar hay un campeonato presencial en uruguay ahora ya estás allá para hacer las pruebas respectivas y el 11 y 12 de septiembre que será la tercera del campeonato y para ti la primera sí exactamente estamos en montevideo para realizar las pruebas en preparación para la primera carrera para nuestra primera carrera esta se va a llevar a cabo en uruguay es por ello que estamos por acá el vehículo también está está presente y muy contento porque hace el primer contacto con este vehículo que que bueno que no nos va a permitir desarrollarlo tanto para mí como para el auto y pensar en un buen resultado para la siguiente carrera con qué modelo corres es un hyundai 30 n es una de las marcas homologadas por la tcr este reglamento tan exitoso a nivel mundial vamos a ver diferentes marcas participantes en la carrera vamos a estar el hyundai el i30 el elantra el honda civic el audi a3 y los alfa romeo la intención de esta categoría es que se masifique alrededor de toda nuestra región de sudamérica y considero que están comenzando con buen pie ahora desde el segundo país al que van a visitar las dos primeras fechas fueron en brasil toca uruguay en esta ocasión y terminamos con argentina corres con un hyundai i30 tú vas como como piloto de una marca como así personal porque tienes tu carro hyundai este es el equipo perú racing team que es un equipo peruano que también va a tener un piloto peruano en este caso y esta categoría tiene algo muy atractivo que por un tema de delimitar los costos no permiten el ingreso de los fabricantes para que se involucren en los equipos es una forma de de mantener la paridad de condiciones entre todos los vehículos incluso en el campeonato mundial de la tcr los fabricantes están prohibidos de ingresar pueden encontrar ciertas formas de apoyo como el desarrollo del auto etcétera pero no pueden involucrarse significativamente con el equipo esto para encontrar la paridad en la categoría que desde mi punto de vista ha sido el éxito detrás de la tcr el hecho de que de que pongan un techo de costos a lo largo de todo el mundo que se corra con la misma plataforma con la misma homologación y el vehículo que tú conduzcas en sudamérica sea el mismo en europa en el mundial etcétera así que si te va bien en sudamérica pues el salto hacia el campeonato mundial es muy probable el rodrigo es esta fecha bueno está en brasil está en uruguay tú crees que a perú pueda venir para ver no la la una fecha así como otras carreras que se corren en chile y tienen programada para el próximo año una fecha que en perú y absolutamente qué bueno que hayamos conversado sobre ese tema es algo que venimos trabajando desde ya pensando en que en las próximas temporadas perú pueda estar presente en el calendario ya lo está en brasil argentina uruguay chile lamentablemente por las restricciones están estrictas relacionadas al cobit es posible que no forme parte del calendario dos mil veintiuno pero muy seguramente va a estar presente en el dos mil veintidós del mismo modo que esperamos que perú también tenga sede lo estamos trabajando con la organización y esperamos que que sea que se dé lo más pronto posible bueno nosotros también con ansias esperaremos hasta una fecha por lo menos acá en el perú para poder informarnos en este mundo automovilístico y sobre todo que tenemos aquí participando sí claro y además mundo tuerca que ha estado presente todos los años en el automovilismo se preguntan una un canal que desde chiquito el primero que podría pensar es mundo tuerca que me entrevistaba desde que estaba en el 2006 en cartismo mi primer año en cartismo te recuerdo nancy que estabas ahí presente así que si mundo tuerca va a estar ahí presente en la competencia esperemos que sea lo antes posible ahí estuvo rodrigo fluker que nos va a representar a nivel internacional en uruguay para mundo tuerca tv por willas televisión y en nuestras plataformas digitales